También hemos pedido que se haga una reflexión profunda sobre los bulos que rondan en Castilla-La Mancha y en España, pero también en nuestra tierra, algunos muy locales. Hacen mucho más daño los bulos informativos que de lo que podemos imaginar. Yo, desde el Partido Socialista, quiero lanzar un mensaje también al conjunto de la sociedad y de los medios de comunicación que, por favor, contrasten. No podemos estar continuamente haciendo una labor de desmentir cuando sabemos que más de un millón y medio de perfiles en España se están dedicando única y exclusivamente a crear por minutos bulos y que lanzan a las redes. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para no hacernos más daño del que nos hace el maldito coronavirus en contrastar cada información que recibamos, en no compartir sin contrastar, en no creernos lo que vemos si no está contrastado previamente. Porque la desinformación, los bulos, hacen mucho daño. Y no lo hacen ningún gobierno, no lo hacen como sociedad.